En el libro de Juan, San Juan, capítulo 1, verso 1. Libro de San Juan, capítulo 1, verso 1. Vamos a leer el verso 1, 2 y 3. Amén. Aleluya, alaban a Dios. Amén, alaban a Dios. Dice la palabra donde hay dos o tres. Yo sé que la iglesia no está llena, pero dice la palabra donde hay dos o tres, el Señor está ahí. Amén. Si alabamos, dice la palabra que Él se habita en medio de la alabanza. En otras palabras, donde hay alabanza, donde hay alabanza, el Señor ahí se mueve. Amén. Sigue alabando a Dios, sigue alabando a Dios. El último domingo, este debía ser el día donde tú debías alabar a Dios más. Aleluya, el último domingo del año. Ya llegando mañana, el domingo pasó. Y este es el día donde tenemos bendición. No es privilegio, no es un placer. Es un bendición hasta en la casa de Jehová. Aleluya. Lo dejemos bajo el nombre del Padre, bajo el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a leer el verso 3 una vez más. Todas las cosas, todos, vamos a leer todos. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada fue hecho. Aleluya. Aleluya. Amante Dios y bien Padre, te damos gracias Señor por esta bendición que tú nos has dado para estar en tu casa, Dios mío. Te damos gracias Señor por un día más de vida. Te damos gracias Señor por un día más de salvación. Te damos gracias Señor por esta bendición que tú nos has dado para estar unido, para alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias Señor por todo lo que tú has hecho en el día de hoy. Y oh sana Dios mío, te damos gracias por lo que tú has hecho en esta noche, Dios mío. Te pido Dios mío que en el día de hoy establece Dios mío una palabra. En este último domingo del año, Dios mío. Establece Dios mío palabra de fuerza, Dios mío. Una palabra que nos levanta, Dios mío. Una palabra que nos restaura. Una palabra Dios mío que nos da más ánimo para seguir adelante. Una palabra que nos llena de ese ánimo, de pasión como fuego, Dios mío. Para seguir buscando tu rostro, Dios mío. Para seguir clamándote Señor, para seguir creyendo en ti. En medio de la tempestad, Dios mío. Que esta palabra, Dios mío, puede estar establecido en nuestro corazón, Dios mío. Aleluya. Llegamos en el día de hoy para alabar y glorificar tu nombre. Llegamos Dios mío a darte honra y darte gloria. We come Lord to worship and to praise your holy name God. Llegamos Dios mío creyendo en ti, Dios mío. Que tú eres todopoderoso, Dios mío. Sin ti somos nada, Dios mío. Sin ti no somos nada, Dios mío. Aleluya. Nada se mueve si no es por tu voluntad, Dios mío. Llamamos tu nombre en el día de hoy, Señor. Llamamos tu nombre en el día de hoy, Señor, Dios mío. Jehová Shalom, Jehová Adoná, Jehová Nisi, Dios mío. Maranata. Dios con nosotros. Emanuel, Dios mío. We come Lord to praise and worship your holy name, Dios mío. Te pido, Dios mío, que tú soplas tu aliento de vida en el día de hoy. Padre, habla, Dios mío, en el día de hoy. Danos una palabra, Dios mío, en el día de hoy. Una palabra, Dios mío, de lo que necesitamos. Dios mío, sopla tu aliento, Dios mío. Padre, habla a nuestro corazón, Dios mío. Habla a nuestra vida, Dios mío. Levántanos en el día de hoy, Dios mío. Porque cuando llegue el año 2011, podemos entrar como guerreros, Dios mío. Marchando en tu camino, Dios mío. Marchando como el soldado, Dios mío. Peleando la buena batalla, Dios mío. Aleluya. Creyendo en ti, mirando a ti, Dios. Aleluya. Oh, we praise your name. We praise your name. We praise your name. Oh, we come to give you glory. We come to give you glory. Aleluya. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Dios viviente. Dios poderoso. Aleluya. Oh, Dios de Abraham, Isaac y Dios de Jacob. Dios de los espíritus, de los profetas, Dios mío. Padre, te pido, Dios mío, gloríficate en el día de hoy. Manifiéstate en el día de hoy, Dios mío. Haga algo nuevo, Dios mío, en este domingo. Aleluya. In the name of Jesus, aleluya. In the mighty name of Jesus, aleluya. Creemos en ti, Dios mío. Queremos ver tu sangre en acción en el día de hoy. Dios mío, queremos ver tu palabra en acción en el día de hoy. Dios mío, aleluya. Que tu palabra pueda ir fluyendo en cada banco, Dios mío, aleluya. Dios mío, aquellos que no tienen fuerza, danos nuevas fuerzas, Dios mío, aleluya. En medio, Dios mío, de este año entrando, no sabemos lo que nos está esperando, pero sabemos que nuestro reventor vive, aleluya. Sabemos que tú vives, Dios mío, y tú eres el Dios de ayer, el Dios de hoy. El día de mañana, el Dios para siempre. In the name of Jesus, aleluya. Levanta tus manos, aleluya. Y dale la ojo y la gloria, Señor. We praise you, we praise you, we worship you, Lord, aleluya. Adoramos tu nombre, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Glory to God, glory to God, glory to God, aleluya. Glory to God, glory to God, glory to God. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. A ti sea la honra y a ti sea la gloria, Señor Jesús. En nombre de Cristo Jesús, aleluya. Amén. Bendito sea la gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, gracias a Jesús. En el principio, era el verbo. Ahora, quiero entrar sobre la diferencia en los cuatro evangelios. Que es el libro de Mateo, el libro de Lucas, el libro de Marcos, el libro de Juan. Si hablamos, si miramos en el libro de Mateo y Lucas, los dos libros comienzan con el nacimiento de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesús. Marcos comienza con el ministerio de Juan el Bautista y el Señor Jesús. Los cuatro están presentando el ministerio de nuestro Señor Jesús. Amén. Pero hay algo diferente en el libro de Juan. Juan no comienza de la vida de nuestro Señor Jesús. Ni del nacimiento, ni de su ministerio. Juan comienza a escribir desde el principio. Amén. Comienza a introducir el evangelio de nuestro Señor. Desde el principio del tiempo. Dice, en el principio era el verbo. Ahora, cuando leí este verso, me quedé pensando. Solo me recuerdo de un verso en el libro de la Biblia. Que habla desde el principio del tiempo. Y ese era el libro de Génesis, capítulo 1. Libro de Génesis dice, en el principio, Dios. ¿Me están entendiendo? En el principio, Dios. No era el nacimiento, ni era el ministerio. En el principio, era Dios. Ahora, Juan dice, en el principio, era el verbo. Ahora, mi entendimiento sobre el verbo es una palabra. Amén. Y para escuchar una palabra, significa que alguien tiene que hablar. Amén. Ahora, el libro de Génesis, regresar al capítulo 1 del libro de Génesis. La palabra dice, cuando entramos en la parte de la creación. Dice, voy a entrar en el primer, dice. Dice la palabra, dijo Dios. Que sea la luz. Amén. Ahora, antes que era la luz. Antes que era la creación. La palabra dice, dijo Dios. En otras palabras, era la palabra antes de la creación. Ahora, dijo Dios. Que sea la luz. Ahora, esta es la cosa rara. En la tierra, dice la palabra, que en la tierra era desordenada. En la tierra no tenía nada. Pero de repente, habló Dios y tuvo una reacción. De repente, donde no era nada, donde la luz no existía. Dice Dios, que sea la luz. Y la luz salió. ¿Me están entendiendo? Que me hizo entender, que me hace entender. Cuando Dios habla, tiene que tener una reacción. Y cuando Dios habla, a mí no me importa que en esta puerta no hay nada. Si Dios dice que abre la puerta, la puerta se tiene que abrir. Aunque no hay hombre, aunque no hay animal, aunque no hay nadie. Si Dios dice, abre la puerta, la puerta se tiene que abrir. Aleluya. Que me hace entender, este es algo que me hace entender. Y le doy la gloria a Dios. De nada, Dios se glorifica. Cuando Dios hizo el hombre. Acuérdense, cuando Dios hizo el primer hombre, Adán. No era nada en la tierra donde Dios podía formar. Dice de repente que Dios sopló. Y hizo de polvo, de polvo. Dios hizo el hombre. Porque hay veces pensamos que necesitamos gran cosa. Para que Dios se glorifique en nuestra vida. Y la única cosa que necesitamos es nada. Hay veces pensamos cuando llegaba, cuando este año, cuando llegaba, han llegado las pruebas. Las pruebas. Han llegado los tribulaciones. ¿Quién, levanta su mano, quién han sentido que no pueden ir para atrás, ni para adelante? Cuando se quedan frisados. Levanta, parece que nadie, parece que yo estoy solo. Han llegado momentos que no pueden ir a la derecha, ni para la izquierda. Quieren o están orando. Pero más que, hay veces están orando y algo le está empujando para atrás. Y a veces lloramos en el carro, lloramos en nuestro baño. Estamos clamando, no sabemos nada. Pero ahí cuando perdemos la última fuerza. Ahí cuando estamos llorando y la cabeza no duele. Y ya no puede salir la lágrima. Ahí dice Dios, espérate un minuto. Le falta un milagro más. Hay otro milagro que tengo para ti. De nada Dios se glorifica. De nada. Hay veces de nada donde hay un desierto. De repente cuando Dios habla, ahí de repente salga un jardín. Donde no hay agua, Dios manda lluvia. Aleluya. Da la gloria al Señor. Aleluya. Eso. Cuando Dios habla, tiene que tener una reacción. Es imposible que Dios habla y nada en tu vida no puede pasar. Si Dios habla y nada pasa, significa que Dios es un Dios normal. Y el Dios mío no es un Dios normal. Si es normal, significa que Dios es el Dios de posible. Mi Dios no es el Dios de posible. Mi Dios es el Dios de imposible. Porque si hay algo posible, Dios lo puede cambiar y lo puede ser imposible. Y si hay algo imposible, Dios cambia esa forma para ser lo posible. Amén. Cuando Dios habla, quiero que esto ustedes entiendan. Cuando Dios pone una palabra en ti. Cuando Dios te da una promesa. A mí no me importa si hay una montaña delante de ti. A mí no me importa si los leones abran su boca. Si Dios habla. Es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Aleluya. 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 Me gustaría, me gustaría regresar al tiempo antiguo. Me gustaría regresar al tiempo de alguno de los profetas. Alguno de los siervos, verdaderos siervos de Dios. Me gustaría regresar, si podía irme a viajar en una máquina de tiempo. Me gustaría regresar al tiempo de Josué. Yo estoy seguro, si yo podía encontrar a Josué. Cuando Israel estaba desobediente. Cuando Israel no quería buscar el rostro de Dios. Cuando nadie quería seguir a Dios solamente a Josué. Yo estoy seguro, si yo podía agarrar a Josué de la mano. Josué me da la mirada. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Estoy seguro. Estoy seguro, si podía ir con Job. Durante su enfermedad. Con Job ahí en la esquina. Cuando su esposa le estaba diciendo. Maldice a Dios. Yo estoy seguro. Cuando todo el mundo estaba hablando mal a Job. Yo estoy seguro. Desde calles al otro lado. Yo iba a encontrar a Job ahí. Asiento. Yo sé. Que mi Redentor vive. En otras palabras. Estos siervos de Dios. Reconocían y sabían. Quien era Dios. Sabían de la palabra de Dios. Porque una cosa. Miren hermanos. Una cosa es creer. Pero estos hombres. Estos hombres. Su fe era más que creer. Ellos sabían. En su Dios. Ellos sabían. Si Dios te dice. Muévase para allá. Ellos sabían. Que aunque iba a llegar un hoyo. Aunque el mar estaba ahí. Dios dice. Camina sobre el agua. Bueno. Tengo miedo a caminar aquí. Pero yo sé que mi Dios me va a protectar. Yo sé que el Señor me va a guiando. Ellos confiaban. Y sabían. Quien era su Dios. Hay un Salmo que dice. Quien es este Rey de Gloria. Este Rey de Gloria. Quien es este Rey de Gloria. El poderoso en batalla. Lo que han estudiado en el instituto. Hay algo más profundo en eso. Supuestamente una visión. Pero antes. Me quedé pensando. Como el salmista. Hace una pregunta. Y contesta su propia pregunta. Porque si yo hago una pregunta. Yo estoy buscando una respuesta. Amén. Pero aquí el salmista. Contesta. Quien es este Rey de Gloria. El mismo contesta. Este es el poderoso en batalla. Más adelante. Él dice. Más adelante. Él dice. De Jehová es la tierra. Y su plenitud. En otras palabras. El Señor. Del salmista. Estaba en control. Aleluya. Estoy seguro. Si. Podría encontrar el apóstol Pablo. Wow. Pablo. 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 Estoy seguro. Si yo podía ir al tiempo. Cuando Pablo estaba en la cárcel. Estoy seguro. Si. Si él estaba en la cárcel. Y yo podía llegar. A tocar su puerta. Yo estoy seguro. Que Pablo me iba a decir. Ni muerte. Ni la vida. Ni ángeles. Ni lo más alto. Ni lo más bajo. Me puede separar. Del amor de Dios. Pablo sabía. Quien era su Dios. Ellos sabían. Que el Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. El Dios de David. De los espíritus. De los profetas. Andaba con él. Ellos sabían. Aunque. Aunque. Porque. Imagínese Pablo. Pablo que andaba. Para buscar a un cristiano. A llevarlos a la cárcel. De repente. Escuchaba una voz. Y él. Se quedó. Desde que Pablo. Escuchó esa voz. Por una palabra. Que dijo. Yo soy el Señor. Con quien tú. Con quien tú estás persiguiendo. Pablo. Cambió. De repente. Tres días de ayuno. Sin querer. Ese es el número uno. Tres días de ayuno. Sin querer. Y de ahí. Pablo. Se quedó. Parece que este. Que yo estaba. Persiguiendo. Es el todopoderoso. Con este. No es que yo tengo que ir a buscarlo. Yo tengo que andar. Con él. Aleluya. Aleluya. La palabra. Puede cambiar. Mira. Me puede presentar. El hombre más grande. Me puede presentar. Tu historia de la vida. Pero yo estoy más que seguro. Que la palabra. Cambia todo. Borra todo. Limpia todo. Purifica todo. Aleluya. En la Biblia. La palabra. Había cambiado. Hombre. Como Moisés. Que mató un hombre. Y escribió cinco libros. De la Biblia. David. Un joven. Un joven. Que no sabía nada. Y por la palabra. Salió uno de los hombres. Más conocidos. En la historia del cristianismo. Del fe de los judíos. Por una palabra. Gloria a Dios. Ahora. Si así es. Que Dios puede cambiar. Algunos. Por una palabra. Imagínate. Y eso fue en el tiempo de antiguo. Hay gente que piensa que ya. Como Dios hablaba a los profetas. Que ya Dios no puede hablar hoy. Yo le digo. Te equivocaste. Para mí Dios habla más hoy que ayer. Y cada día Dios sigue hablando más. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Llegó un tiempo. Quiero entrar en David. David. Llegó un tiempo que David. Cuando David era rey. Llegó una nación. Los filisteos. Que se levantaron contra David. Ahora. David. Es conocido por muchas cosas. Por una cosa que David no es tan conocido. Es por el pasión que David tenía para su Dios. Tú ves David. En todo lo que David hacía. David lo hacía con pasión. David cantaba y cantaba con pasión. David tocaba el instrumento y lo hacía con pasión. David. Si no me equivoco. Yo creo que David también construía o hacía instrumentos. Pero también David lo hacía con pasión. David escribía poemas. Pero lo hacía con pasión. Si uno. Mira. Si uno. No. No seguiría a leer todo de David. Uno iba a pensar que David era medio suave. You would think that David was kind of soft. Pero también como David tenía tanta pasión para escribir. Enamorarse. A cantar. A cantar y tocar los instrumentos. Como esa pasión que David tenía. David también tenía esa pasión para matarlo. Esa misma pasión que David quizás cantaba y no por nada. Quizás miraba a las mujeres. David tenía la misma pasión para mirar a un hombre para matarlo. David. David was a killer. David was a murderer. David didn't play. David no jugaba. Esa es la misma pasión. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando uno tiene pasión. El pasión no se puede quedar por un lado. El pasión tiene que ir por un lado al otro. El has to switch. Tiene que ir por los dos lados. ¿Pero qué pasa? Llegó un momento. Que los felisteos se levantaron contra David. Y se juntaron. Y iban a buscar a David. Porque el punto era que querían agarrar a David. Y ahora David. Yo era David. Yo. Hablando. Diciendo yo. Si yo era un hombre preparado como David. Yo sabiendo que en mi página, en mi vida, en mi lista. Yo he matado a un gigante. I would be ready to go. Yo iba a estar listo para pelear. Si yo podía matar a un gigante. Y Dios era a mi lado. Para mí. Nadie me iba a aguantar. No. But I would be bad. I would be a bad man. Nadie me. Yo iba a ser un hombre guapo. Nadie podía conmigo. Pero ¿qué pasa? Entonces. Esta es la razón. Porque David era rey. David conocía. El corazón de Dios. David estaba atrás. Yo creo que la Biblia. No sé. El verso entero. Dice que David estaba. Estaba. Atrás del corazón de Dios. He was after God's heart. Él iba por el corazón de Dios. Él buscaba. No solo. Él buscaba el rostro de Dios. Él sabía cómo. Aunque David era un hombre. Hombre malo. Con esa lista. Él sabía. Cómo él tenía que actuar con Dios. Cuando llegaron los filisteos. Se pararon. David. Se paró. Dice la palabra que David oró. En otra palabra David se presentó y dijo. Señor. ¿Puedo subir o no? Señor. ¿Puedo ir o no? En otra palabra. ¿Lo mato sí o no? Así. ¿Lo mato sí o no? El enemigo. Tu siervo. Contra ti. Tu pueblo. Tú eres Dios. Yo soy David. ¿Puedo ir? Sí o no. David. No se iba a mover. Hasta que Dios. Abrió su boca. Dice la palabra que Dios le dijo. Vete y te voy a dar la victoria. Dice la palabra que David fue y peleó. Y el Señor entregó a sus enemigos. A las manos de David. Pero ¿qué pasa? Hay algo. Mientras que David estaba peleando. Me di cuenta de algo. Mientras que David a mí. Si David no tenía a nadie. Si el ejército de David no quería a mí. Yo estoy seguro que David iba a subir por ese monte para pelear él solo. Porque desde que David escuchó. Desde los cielos. Estoy contigo. That was it. 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 Para mí David no necesitaba un ejército. Para mí David no necesitaba otro hombre. Desde que Dios dijo. Te entregaré la victoria. That was good. That was it. I won. I gané. Gané. I gané. Suéltame. Because I'm gone. I'm gone. I'm gone. That's it. Let me. Para eso. Para David. Si ustedes están de lento. Suéltame. Because I'm gone. Tú ves como un rey uno. Carlos ven acá. Carlos ven acá. Como rey. Como rey. Como uno es un rey. Tiene su ejército. Cuidan. Cuidan. Su rey. Pero como era David que escuchaba la voz de Dios. David iba. Suéltame ya. Dios me dijo que estoy. Conte conmigo. Go. Suéltame ya. That was the problem. Estoy seguro. Si David iba entrando. Nada le iba a pasar. Ni un. Ni un. Ni un. Ni un espalda. Ni nada. Dice la palabra. Cuando David subió. Dice que estaba peleando. Y alabando a Dios. Tú sabes. Eso es uno. Una cosa es morir. Eso es una cosa. Que te están matando. Otra cosa es que te están matando y alabando a Dios al mismo tiempo. Esa es algo diferente. Que tú me matas. Y me estás matando alabando a Dios. Que yo estoy perdiendo la guerra. Y tú. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Tú ves? Y hay un secreto ahí. Mientras que estamos peleando nuestra batalla. Tenemos que alabar a Dios. ¿Qué victoria más grande es cuando? Cuando se llega tu enemigo. Cuando se levanta tu gigante. Y mientras que tú estás peleando. I praise you God. Gloria. Aleluya. Te alabo Señor. Te doy la gloria. Te doy la alabanza. Y comienza a cantar y dar gloria. Ahí es lo que Dios te está diciendo. Mientras que tú estás peleando y venciendo. Dame toda honra y toda gloria. Aleluya. 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 Ahora en el mismo día. El mismo día. Se levantaron los felisteos otra vez. Parece que no entendieron. Parece que no entendieron. No entendieron. Se levantaron los felisteos una vez más. Y David era el mismo día. El mismo ejército. El mismo lugar. David y el mismo Dios. Nada cambia. La única cosa que cambió era la hora. David se presenta. No es que David. Ok. Es el mismo. Los mismos felisteos. Y soy yo David. Son los mismos. Yo soy el mismo David. Tú eres el mismo Dios. ¿Puedo ir o no? Otra palabra. ¿Me podía matar? Sí o no. Pero. Aquí Dios hace algo diferente. Aleluya. Aquí Dios hace algo total diferente. Quizás David pensaba. Bueno. Ya. Le gané la primera vez. Suelta a mi amor. El enemigo. Pero David sabía quién era su Dios. Y ahí de repente Dios dijo. No. No te vayas. No te vayas. Vente para allá. Aquello monte. Algunos árboles. Y espérame. Espérame. Dijo Dios. Espérame. Esperar Quedándote tranquilo Es una práctica de guerra Esperando Sin haciendo ningún movimiento Es una práctica de guerra Dios le dijo a David Quédate ahí Y espérame hasta que te doy la palabra Quédate David llevó todos sus hombres Y se esperaron en el álbum Están ahí esperando No se movían Hay veces cuando llega la prueba Llega la enfermedad Nosotros estamos así ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y comenzamos a llorar Y comenzamos a llamar Fulana de tal Ay que estoy pasando este problema Llamando a la persona Que ellos oran menos que tú Que quizás ni ora Quizás ni ora Estamos llamando Estamos agarrando ese teléfono Y estamos buscando Otra persona Que primeramente Ni quieren saber De ti Y estamos buscando consejos Y la única cosa Que tú tienes que hacer Pagar tu teléfono Cierra tu puerta Y comienza a clamar a Dios Pero qué pasa Hoy en día Hoy en día Para orar a Dios Mi espalda me duele Ya me duele la cabeza Uno dobla su vida Y comienzan a orar Comienzan a dormir Pero para hablar Con fulana de tal Yo Yo me recuerdo Back in the day Yo estaba Estaba enumorarme Con Kun Esta bella que está aquí Duramos cinco horas Hablando una vez Y nunca en mi vida Yo he hecho eso Nunca 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 Y no se sorprende Que aquí yo sé Que yo he escuchado Hay hombres que se han tirado Más que eso Hay hombres A por el teléfono A hablar Que duran horas Horas El día entero Aleluya Pero piden para orar Por tipo cinco minutos Vamos a ver Qué va a pasar Ni puede Pero quieren la victoria Quieren una diferencia Quieren que Que su Su situación Finanza Cambia Quieren que su Enfermedad Cambia Y ni pueden Hablar con Dios Cinco minutos Hablando con Dios Cambia tu situación En veinticuatro horas Aleluya Aleluya Me acuerdo una vez Que yo estaba Cramando por un Por un Por un Algo que yo necesitaba Y cuando yo iba Para ir a conseguirlo Antes Yo estaba orando Pero parece que Yo no estaba orando Por fe Con fe Doblé Mi rueda Y mi cuanta Y duré cinco minutos Y dos horas después Yo llegué a mi casa Con mi bendición Lo que yo estaba esperando Aleluya En dos horas Lo que yo necesitaba Cinco minutos En la presencia de Dios Gloria a Dios A veces no entendemos Qué es Entrar en la presencia Del todopoderoso A veces no entendemos Cuando tú entras En la presencia de Dios Tú estás saliendo De tu mundo Y Dios Te está sacando Mira Dios Un Dios grande Que tiene Cada persona Aquí Que tiene que escuchar Saca Cinco minutos Por escucharte Qué más puede pedir Si Dios Está cogiendo el tiempo Para hablar conmigo Y para escuchar Yo tengo que ser el fiel Cinco minutos Cambia tu situación Y cambia tu destino Dice la palabra Que David Se quedó esperando Abajo de eso Con todos sus hombres Y de repente Mientras que David Está ahí esperando Dice Dios Dijo Dios A David Si tú ves Esos árboles Que están para allá David le dice Sí Cuando tú Estás escuchando Como algunos Que están marchando Arriba de esos árboles Escucha Arriba de los árboles Cuando tú Estás escuchando Como Hay algo Como hombres Marchando Marcha Porque voy Adelante de ti Imagínese ¿A qué hombre Puede marchar Arriba de los árboles? No eran hombres No eran hombres Eran ángeles Guerreros Alante de David Hay veces Queremos entrar En esa batalla Y tenemos que Pedar en Dios Josué Iba en el camino A Jericó Y dice Dice la palabra Cuando Josué Estaba caminando De repente Josué Se encontró Con un hombre Josué Iba a sacar Su espalda Y hizo Imagínese Josué Un guerrero Y hizo para pelear Josué Pon sus manos Sobre su espalda Y dice ¿Quién eres tú? Y el hombre dice Yo soy el príncipe Del ejército De Dios De Jehová En otra palabra Si tú entras Ten cuidado Cuando tú entras Sin Dios Número uno Vamos a cambiar esto No entra En una guerra Sin el permiso De Dios No entra En ninguna guerra Sin el pelear Hay guerras Que nosotros Tenemos que pelear Pero hay guerras Donde Dios No te da el permiso Para entrar Hay guerras Donde nosotros Tenemos que estar Tranquilos Calladitos Orando Clamando a Dios Y hay guerras Donde tenemos Que estar listos Para levantarnos Y ir a pelear Hay guerras Donde es oración Hay guerras Donde es ayuno Hay guerras Donde tenemos Que llegar A la iglesia Y llorar En el altar No entra En el año 2011 Sin el permiso De Dios Para pelear la guerra Imagínense Si David Iba a entrar Sin el permiso De Dios Primeramente Esos guerreros Ángeles Nunca iban Delante de él Dios le dijo Yo voy Con escucha eso Con escucha esto Ya vete Marcha con tus hombres Porque ese soy yo Dios Marchando Delante de ti Y voy a pelear Por ti Aleluya Que palabra Dios mío Que Dios dice Yo voy delante de ti No te preocupes I'm going ahead of you Yo voy delante de ti Y escucha Escúchame Escúchame Primero Cuando tú estás Escuchando esa marcha Soy yo Que voy delante de ti Soy yo Soy yo Soy yo Dios que grande Dios es A decir Quédate ahí Y yo voy delante de ti No te preocupes Imagínense Y a veces Cuando llega la prueba Nos vemos locos Acuérdense Mis hermanos La guerra No se levanta Hasta que Dios Te da El permiso Para levantarse El diablo No puede tocarte Aunque Dios Le da el permiso Y si Dios Le dio el permiso Al diablo Significa que Dios sabe Que podemos La única cosa Que tenemos que hacer Esperar En la palabra De Dios Esperar Por su permiso Amén Aleluya 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 Hay veces Sentimos Que ya está llegando Nuestro tiempo A crecer en Dios Hay veces En inglés dice Our breakthrough Hay veces Llega el tiempo Que ya sentimos Que estamos llegando A la gloria O estamos llegando A nuestra bendición Y de repente Viene ese diablo Y nos pone ahí Montañas gigantes Why Y nos quedamos Why 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 Es para entender Que la gloria De este Dios Pero que pasa En esos momentos Cuando primeramente Pedimos el permiso De Dios Aunque Yo Aunque yo estoy A veces sentimos Que estamos solos Pero cuando llega Nuestro momento Allá salí Tú no estás saliendo Tú solo O tú solo Cuando llega Mi momento My breakthrough Estoy enseñando Una palabra nueva En inglés My breakthrough Cuando llega Mi breakthrough Tú ves Aunque estoy orando Estoy pasando Pero todo Que está Conectado A mí Tiene que salir Conmigo Todo Que está Conectado A mí Todo Que está Conectado Conmigo O tiene Mi conexión Tiene que salir Conmigo Mis finanzas Se tiene que ir Conmigo Mi salud Se tiene que ir Conmigo Mis hijos Tienen que ir Conmigo Mi familia Lo que no son Salvos Tienen que irse Conmigo Mi casa Se tiene que ir Conmigo Mi iglesia Se tiene que ir Conmigo Los hijos De los hermanos Se tienen que ir Conmigo Pero que pasa Que pasa Estamos yendo Estamos yendo Estamos yendo Estamos yendo Estamos yendo Y seguimos marchando, seguimos marchando Todo lo que está conectado a Jacob Se tiene que ir Todo lo que está pegado a mí Cuando estoy mirando a Dios Cuando estoy mirando a Dios Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta es la situación Esta es la situación Nuestro enemigo está alante de nosotros Y está tratando de bloquear nuestra visión Pero dice Hebreo 12.2 El autor y el consumador de la fe Tenemos que estar mirando sobre él Y cuando yo estoy mirando arriba Nada me pega Pero yo voy Me 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 voy If you are connected to me Si tú estás conectada conmigo Aunque hay fuego Pero me tengo que ir ¡Oh Dios! 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 ¿Sabes cómo es la palabra de Dios? No hay nada escrito Que no te pueda sacar de cualquier situación No hay ni una palabra Pero lo bueno es que esta palabra Tiene que estar establecida en nosotros Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando bloqueamos esa visión Cuando bloqueamos la palabra de Dios ¡Aleluya! Jaron, come here Let me use you again ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Haz poder en Jesús! ¡Poderoso Dios! ¡Vive! ¡Gloria! ¡Gracias Jesús! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¿Qué pasa? ¡Gloria a Dios! Este me estoy mirando Looking good Me estoy mirando y aquí estoy ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa? Cuando quitamos esa concentración a Dios Comenzamos a mirar la economía Nuestra economía Y comenzamos a mirar nuestras finanzas Aquí está Tenemos que pagar la renta Hay tantas cosas que tenemos que pagar Después Después no podemos pagar la renta No estoy trabajando El dinero está saliendo Pero no hay dinero entrando Y después 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 llega Salud Estamos enfermos Cada cosa Cada cosa está pasando Nos estamos enfermando ¡Bum! Ahí está ¿Y después qué pasa? Los niños Mis hijos no son salvos Mi familia Mi familia No está llegando el camino Quiero buscar a Dios Esto 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 Toda esta cosa Toda esta cosa Toda esta cosa Nos preocupamos Este año Este año La guerra La guerra La guerra Y tantas cosas que ha pasado en este año Pero aunque toda esta cosa está pasando Y cuando estamos obedeciendo La palabra de Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y me estoy mirando Me estoy volviendo loco Ya no puedo más Y me estoy mirando mi salud Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señor Y alabo Cristo Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora me veo Estoy confiando en la palabra de Dios Y yo creo en el Espíritu de Dios Yo creo que Dios sigue hablando Yo creo que Dios sigue obrando Yo creo que Dios sigue salvando Yo creo que Dios sigue levantando Y cuando me miro Cuando me miro en el espejo De repente Ya no me estoy mirando Yo creo que hay algo diferente Que no es mi imagen Ya veo Lo que miraba Jacob No es Jacob Y ahora yo puedo declarar Ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí La palabra me da la nueva vida Depresión nuevamente de mi lado Infermedad nuevamente Finanzas nuevamente Aleluya ¡Muévete, muévete, muévete! Muévete, muévete Muévete a mi lado ¡Muébete, muévete! Cuando David se quedó Era ¡Muévete o muévete! ¡Suéltame, muévete o muévete! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, muévete o muévete! ¡Move out my way! 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 ¡Este es el año de gloria! ¡Este es el año para México! ¡Muévete de mi lado! ¡Goligliones! ¡Muévete de mi lado! ¡Si usted, muévete! ¡Goligliones! ¡Goligliones! ¡Si este año! ¡Golig 100 y fructinot Golden! ¡Goligliones! ¡Goligluyente! ¡Goligluya! 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 ¡Goligluya a Dios! Aunque son muchos Pero Dios dijo Espérame Espera en mi palabra Espera en mi palabra Mentira Dígame de tu problema I don't care Muévete de mi lado This is the year of God Este es el tiempo de Dios Para la iglesia de DC Este es el tiempo de la iglesia Espíritu Santo Daniel, Daniel, Daniel Esperó, estaba orando Y llegó el ángel Miguel Y yo he escuchado Que el ángel Miguel Es el ángel de Israel Me quedé bueno, parece que Israel tiene un ángel Y le clamé a Dios Más del ángel de DC Porque te necesitamos ¡Vamos a nuestro ángel! ¡Necesitamos pan! ¡That's it! ¡That's it! ¡El pan o nada! ¿Es tu eres o no eres? ¡Vamos a nuestro ángel! ¡Vamos a nuestro ángel! ¡Este saco! ¡I'm gone! ¡I'm gone! ¡I'm gone! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Dios mío, I wish Yo I wish que yo podía regresar Yo podía tener una máquina de tiempo Para regresar cuando Cristo resucitó I wish, man I wish para ver como los santos Como los sopujos se abrieron Y los santos caminando Caminando en Jerusalén I wish a ustedes Porque yo sé Ese es mi futuro Ese es mi futuro I wish, I wish, I wish ¡A ver Padre Abraham andando! ¡A ver David andando en Jerusalén! ¡A ver! 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 Este no es año de obedecer La Palabra de Dios Este daño al levantarte En la Palabra de Dios Este no es daño de fuego Oye Dios Oye Dios Oye Dios Dios Yo no me quería que era en el banco No, this is my year Este es el año My God My God My God Cuando Dios habla Hay una reacción Te adoramos Señor Te adoramos Te adoramos Oh, we praise you, we praise you, holy name, God. Te glorificamos, te damos la honra y la gloria. Nos postramos a tus pies en el día de hoy. Nos prostramos a tus pies en el día de hoy. Oh, porque tú eres rey, Dios mío. Todo es poderoso, hallelujah. Oh, el gran yo soy, Dios soberano. Dios soberano, hallelujah. Maranata, Dios mío. Oh, we praise you, we praise your holy name. Estamos honra y gloria. Señor, le bendiga.